Bienvenido Bienvenido Que durante este tiempo de cuaresma Y este tiempo de la Semana Santa Estuvieron atentos a todas las transmisiones Queremos agradecerles grandemente De corazón Por el apoyo incondicional A nuestro proyecto de la página Con esto pues Damos por finalizada Nuestras transmisiones de hoy viernes Con el traslado de la consejera imagen Del señor sepultado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video